El pasado 15 de abril, el Teatro Auditorio de Alcazar de San Juan acogía la representación de Madrid al cielo, un divertido espectáculo que se configura con textos de varios autores interpolados en la idea primaria de Ángel González de la Aleja. En esta ocasión se presentaba bajo la dirección de Paco Guerrero al frente del Grupo Teatral Neckles. Fijaros la que le vas a liar al muchacho. Sándale, lo iba a repartir todo. Tengo la que está liada. Si este pobre fue rico, pobre es pobre. Madre mía del amor del mozo. ¿Y ahora se deja la merienda? Yo ya he salido. Te has cogido cigarros, cógetelo hermoso. Si no es mío, es de él. Gracias, hombre. Ya está. ¿Cómo se han puesto? ¿Dónde van las escaleras? Con unas cigarrillas de nada. Bueno, anda con Dios. ¿Cuál de adiós? ¡Felapio! ¡Vaya tela la que ha liado! ¡Ay! Hay agua hoy, ¿no? Hay agua. Ya poneme aquí a ver qué tal se da. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Felipe! Durante la representación, el público tuvo ocasión de pasar un rato divertido y reconocer a los manchegos en el Madrid del siglo XIX y en el Madrid más actual, que ha estado no solo poblado, sino construido de costumbres y valores de la mancha. Por ello recibió, entre otros, el lema azoriñano de Madrid, corralón manchego. ¿Me llamas cuál, Iván? ¡Calla usted, calla usted! ¡Dale, me meo! ¡No sé lo que es! ¡El hecho algo fino será! ¿Estás seguro? Cuando ella lo dice. ¡Ay! Ya, chicanos, desde que salí esta mañana, ya estoy. ¿Ya? Sí. Vamos, que... Ya está. ¡Ayúdeme usted! A ver, ya. A ver. Le eche, eche un boquete. Pero si es que vaya chorro ha echado. Es que a mí no me sale tan derecho nunca. ¡Ayúdeme usted! El chinchón este, que yo no sé. Al igual que la famosa frase que hace de la villa un lugar único y ansiado, en esta singular función hay un poco de todo, desde amores, desengaños, historia y modernidad, nocturnidad y vida cotidiana, pero, ante todo, un humor agradable y pura diversión. Por cierto, no tiene nada que ver con la novela de Alfonso Zamora. Aquí no hay zombies, sino manchegos y muy vivos. ¡Quítate a tu alma arrastrar! ¡Ah! ¡Sos pellejo! ¿A ti te parece forma de volver a su casa un hombre dando nuestros pies que hundía tres estrellas? Pues que no sé qué hacer a me gusta más y vacilo. A cualquiera le ocurre. Pero ¿y los heces que vies haciendo, sopasmao? ¡También te vas a meter con la caligrafía!